Como ustedes que hablan español e inglés, personas que hablan español y cualquier otro lenguaje, las neuronas hacen mejores conexiones y se practican mejor. Por eso es bueno ser una persona vivo, es algo malo. Y cuando estamos hablando de las ciencias en inglés y en español, hay muchos cagnados. ¿Quién me puede decir qué es un cagnado? Es una palabra que suena a lo mejor en el inglés. ¡Perfecto!